y gracias a los senadores que todavía quedan en la plenaria del Senado. Presidente, para dejar aquí una constancia, que el Centro Democrático está completico, aún cuando tenemos dos senadores por excusa que no se encuentran entre ellos, el Presidente Uribe. Yo quisiera, señor Registrador, primero hablar de su buen nombre a futuro. Las elecciones que pasaron y hechos que han ocurrido responsabilidades de fraude y de pronto ya le competen. Y tampoco de la contratación de la Registraduría. Bien, yo voy a hablar de un caso que es muy personal. En el año 2011 yo aspiré a la Alcaldía de Montería. Cuando eran las 9 de la mañana del día domingo electoral, yo no tuve ya ni un solo testigo electoral en las mesas de votación. Casi 700 mesas en la ciudad de Montería, donde evacuaron por orden del delegado del momento de sacar a todos los testigos electorales que yo tenía, en cada una de las mesas. De hecho, no pude ni siquiera impugnarnos a la mesa. Quedé ciego en las elecciones. Posteriormente vinieron muchos rumores que usted conoce y que todo Colombia conoce, porque no solo se aplicó en el departamento de Córdoba o en la ciudad de Montería, donde se decía que vendían paquetes de 10.000 votos. Y que dependiendo del candidato, si era gobernador o alcaldía de Ciudad Capital, los paquetes de votos costaban 1.000 de 10.000 en ese orden. Pero señor Registrador, usted a partir de que ha sido nombrado Registrador en Colombia, sí tiene la responsabilidad de limpiar la casa, la que es su casa en su gestión. Cada vez que hay una elección en Colombia, el común denominador de todos los colombianos es ¿y para qué salimos a votar si eso ya está arreglado? ¿Y para qué vamos a votar si ya la Registraduría eligió por uno? Senador Burevetti, usted ha escuchado muchas veces que el que gana la elección es quien escruta. ¡Qué tristeza eso para la democracia en Colombia! Rumores de las nuevas voces en la Registraduría hablan que el doctor Oscar Iván Zuluaga ganó por una diferencia de 300.000 votos. Quedamos ciegos en muchas partes del país por la misma circunstancia que me ocurrió en el año 2011. Y le voy a poner un ejemplo en las elecciones de Senado del Congreso del 2014. Solo en la ciudad de Montería y en algunas mesas que me dejaron abrir después de unas peleas en el centro de convenciones donde se hacen posteriormente los escrutinios. Recuperé 3.600 votos, doctor Burevetti. Y haberlo recuperado en muchas partes nos dio la oportunidad al Centro Democrático de tener una curul más. Como lo dijo y como denunció la senadora María de Rosario la tendencia cambió significativamente. Y le acabo de decir aquí al magistrado Felipe García que escuchó la demanda que había en el Consejo de Estado que ordenaba abrir todas las mesas del Senado en Colombia. No sé si será verdad o será mentira ojalá eso sea pronto. Pero yo sí quisiera que usted como el registrador y el Consejo Nacional Electoral que está presente aquí su presidente y el magistrado Felipe García y el magistrado Novoa nosotros no entendemos por qué los partidos políticos no tienen representación total en las mesas de votación. Los jurados de las mesas de votación deben ser puestos por los partidos políticos. Son ellos los llamados a vigilar lo que sucede. ¿Deberían darle ese manejo a los partidos políticos? Independientemente si queremos un voto obligatorio en Colombia como sucede en el Perú un voto electrónico o un día electoral un día laboral para la votación. Pero los jurados de votación en Colombia en su gran mayoría son empleados públicos y no estoy hablando digamos mal de ninguno pero son empleados públicos determinado gobernador o alcalde. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría o son maestros o son funcionarios públicos que le deben de alguna forma el nombramiento porque en Colombia todavía no hay un sistema que le dé la meritocracia completa para todas esas personas. Entonces yo sí le pido y eso lo sabe el magistrado Felipe García que lo hemos discutido en varias ocasiones y eso lo llevaba al proyecto de ley que presentó la senadora Paloma Valencia y el senador Benedetti. No legislemos para la FARC legislemos para los colombianos. No legislemos para un grupo terrorista. Tenemos que legislar desde hace mucho tiempo en favor de los colombianos. Es triste, doctor Benedetti, yo le voy a decir que por ejemplo el único partido presente en un debate tan importante que usted el citante no lo acompañara ni siquiera a su bancada. Está solamente la senadora Marisa y el senador Soto. Del partido de los senadores no nos acompaña a nadie. es triste que en verdad una representación termine por favor senador Cabrales muy mínima una representación muy mínima del plenario del senado se encuentra aquí. Yo como siempre está aquí y presente el centro democrático le voy a pedir algo con mucha tristeza porque a uno le gusta que lo oigan. Nosotros aquí siempre escuchamos a los demás partidos cuando son cuando le interesa por ejemplo al senador Roy robarse el show de esta plenaria siempre lo escuchamos. Hoy no sabemos dónde está. Y yo le pido a usted señor presidente que nosotros todos incluyéndolo a usted merecemos el respeto que merecen todos los senadores. Les pido la verificación del pueblo en este momento señor presidente para que nos diga cómo se encuentra la plenaria. Gracias.